Bueno, un día histórico para Puerto Curtiembre, para Cerrito, para La Campaña, en el cual usted tuvo muchísimo, muchísimo que ver. Muy buenos días, la verdad lo decía recién, estoy muy, muy contenta de poder cumplir con la palabra empeñada, porque esta es una obra largamente esperada, demandada, requerida por la comunidad, y nosotros estuvimos ahí dialogando con los productores, con las instituciones, con los vecinos, con las vecinas, y justamente hicimos el compromiso de poder empezar este proceso, había que hacer el proyecto, había que trabajar en un marco justamente de hacer una obra que diera respuestas definitivas, y hoy que el gobernador haya firmado el llamado a licitación tiene que ver con ese compromiso, con un Estado que ha ordenado las cuentas, que hace las cosas bien, que trabaja en la concreción de la ampliación de derechos, y se trata de eso, de poder dar cuenta de lo que hacemos, de que los recursos que el Estado recauda se vuelcan hacia el desarrollo de las comunidades, bueno, me parece que es un día para celebrarlo, pero sobre todo para seguir reafirmando el compromiso de seguir andando por esta senda que tenga que ver con esto, con un Estado que esté presente, que sea promotor, que sea activo, que sea dinámico, pero sobre todo que pueda dar cuenta, no los dichos, sino los hechos de lo que hacemos. Usted marcó, yo recuerdo que el día, una presencia importante, era un momento donde la gente no se bancaba más la situación, no estaba el gobernador, fue usted, y charló con los productores, charló con los vecinos, los convenció, y bueno, hoy es el final de este camino. Sí, eso charlábamos hoy, hace un rato, con el presidente de la comuna, lo charlábamos con el intendente de Cerrito, y sobre todo con el gobernador, y con Alicia Benítez, la directora de Vialidad, con ella fuimos ese día, y nosotros entendíamos cuál era la demanda, el reclamo, por eso también estuvimos en la reunión, y lo hicimos siempre en un marco de mucho respeto, pero la política para poder transformar y para poder reparar tiene que escuchar, y ahí estuvimos porque el gobernador siempre nos ha marcado esta impronta de ser funcionarios de territorio, no de escritorio, y en el territorio es donde recogemos cuáles son las demandas, en el territorio es que podemos dialogar con los vecinos, en el territorio es cuando conocemos en primera persona cuál es el requerimiento, así que la verdad es que yo hoy estoy muy, muy, muy contenta porque yo creo mucho en la política, creo mucho en el Estado, y sobre todo creo que tenemos que ser servidores públicos y ser coherentes y consecuentes, y bueno, esto es parte de esa coherencia y de esa consecuencia. Como siempre, muchas gracias por su atención. Un placer, gracias. Laura, en lo personal le voy a preguntar concretamente por las obras para la Ruta Provincial 39, largamente esperada, es una ruta con muchos kilómetros, y bueno, va a beneficiar a muchísimos pueblos del Departamento Tala, inclusive Rosario del Tala, y también paralelo a eso, una entrega de un aporte realmente muy importante para lo que es la educación, una escuela como es la escuela integral, ¿no? Sí, la obra de la Ruta 39 es muy importante por las características que tiene esta ruta y porque es un corredor que impacta en dos departamentos, en el Departamento Tala y Uruguay, porque también une las costas, porque tiene que ver con el perfil productivo y turístico que tiene la provincia de Entre Ríos, y como lo decía recién, ¿no?, hay un Estado que hace las cosas bien, son muchos recursos, es una obra, recién lo decía la directora de Vialidad, que por sus características, que por el monto que implica e impacta, es muy, pero muy importante. Y lo mismo que las obras que mencionaba el Intendente, ¿no?, las realidades de las respuestas habitacionales, están por inaugurar 70 viviendas de 200 viviendas, el tema de la obra de la escuela integral, pero también está en marcha la escuela de artes visuales, yo viví todo el proceso de estas obras, entonces creo que se trata de esto, de que hay un gobierno que ha cumplido el pacto social que ha hecho con la comunidad, que cumple con la palabra empeñada del gobernador, dice cumplimos, ¿no?, y cumplir tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con la respuesta que se da, sino con la escucha atenta, con ser respetuoso, con el trabajar con todos los intendentes y municipios de todas las fuerzas políticas, y bueno, el departamento Tala es un departamento del centro de la provincia, está en el corazón de Entre Ríos, y hay que trabajar muchísimo para equilibrar, para darle la infraestructura que necesitan las comunidades, no importa si son grandes, si son medianas o si son chicas, lo importante es poder dar respuestas, porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, según el lugar donde nacieron, sino ciudadanos entre rianas, entre rianos y entre rianas con derechos y con infraestructura para el crecimiento y el desarrollo de las comunidades. ¿Y lo que es el acceso, no?, a lo que es el Palacio de San José, con histórica del país. Exactamente, y no solamente el acceso, sino también hay una licitación o una obra y una reparación del Palacio, ¿no?, tiene que ver con nuestro patrimonio histórico, tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, tiene que ver también con el turismo, con la educación, por eso me parece que en estos datos, en estos hechos, en estas concreciones, en estas realizaciones, en estas obras, se marcan las prioridades, un gobierno que piensa en la salud, en la educación, en la producción, en el turismo, la generación de puestos de trabajo, las obras viales, ¿no?, tiene que ver con una provincia que crece, que se expande, una provincia que tiene las bases para mirar hacia adelante con mucho optimismo y con mucha esperanza. Muchas gracias. Gracias.